Hallar la proyección ortogonal del punto P sobre esta recta. Acá tenemos la recta L y el punto P que esté por acá. 2, menos 1, 3 es lo que queremos proyectar sobre esta recta. Cuando este punto se proyecte sobre esta recta, ¿qué va a formar? Se va a proyectar ortogonalmente, por ello que acá viene 90 grados. Un punto proyectado en una recta resulta otro punto, ¿verdad? Y a este punto le voy a llamar A. Listo. Ahora la recta tiene el vector dirección 3,5,2. Como es un vector dirección se debe señalar con una flecha. Le voy a llamar A, que es 3,5,2. También tiene un punto de paso que es 0, menos 7,2. Podría estar por acá, podría estar por acá, por acá. Yo lo voy a colocar por acá. 0, menos 7,2. Este sería el punto de paso que le voy a llamar P0. Listo. Como queremos hallar una proyección, ¿cuál es la proyección que queda evidente por acá? La proyección de P0P sobre P0A. ¿Y cómo lo escribimos? Escribimos así. La proyección de P0P, de esta forma, porque esto es como P0 hasta P, sobre el vector A. Ojo, la proyección es entre vectores, ¿de acuerdo? ¿A qué es igual? La proyección de esto sobre esta recta resulta P0 hasta A nada más. Y acá colocamos P0A. Acá debajo tenemos la fórmula. Vamos a aplicar. Primero colocamos una raya. Ahora, arriba va el producto escalar de A y B. En este caso, de estos dos. Entonces colocamos producto escalar. Y en la parte de abajo se coloca la norma al cuadrado del que está debajo, en este caso del A. Así que le colocamos acá con su norma o módulo y acá al cuadrado. Y acá el vector que está debajo, que es el A. Igual. Ahora, ¿a qué es igual esto? Como esto termina en A, primero se coloca el A, menos el que está primero, que es P0. Listo. Ahora, vamos a hallar esto primero, para poder reemplazarlo. Todo es ahora cosa de reemplazar, ¿de acuerdo? A ver. Esto de la misma forma se resuelve. Como termina en P, primero se coloca el P, luego el P0. Ahora hay una resta. P menos P0. Es decir, a esto le voy a restar esto. ¿Qué me quedaría? Primero va P, así que empezamos con P. 2 menos 0, 2. Menos 1, menos, menos 7. O sea, menos 1, menos este menos 7, que con este menos hace más. Quedaría 6. Así que, va el 6. Ahora, 3 menos 2, 1. Listo. Ya tenemos esto, así que le voy a reemplazar. 2, 6, 1. Producto escalar el A, que también lo tenemos. 3, 5, 2. 3, 5, 2. Todo esto sobre el módulo de A al cuadrado. Primero, el módulo de A. Es una raíz cuadrada donde los elementos que están adentro son los cuadrados de sus componentes. La primera componente de A es el 3. Al cuadrado sería 9. La segunda componente es 5, que al cuadrado sería 25. Más la componente 2 al cuadrado, que sería 4. Y como estaba el cuadrado, le colocamos acá el cuadrado. Y este A, que está por acá, es 3, 5, 2, ¿verdad? Acá lo voy a colocar. Ahora, este menos P sub 0 lo voy a pasar para este lado, para que quede despejado el A, porque estoy hallando el A. Viene más P sub 0, pero P sub 0 ya lo conocemos, es 0, menos 7, 2. Y a este lado se queda solamente el A que estoy hallando. Ahora, voy a multiplicar escalarmente. ¿Cómo se multiplica escalarmente? Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. Sería entonces, 2 por 3, 6. 6 por 5, 30, o sea, más 30. Ojo con la ley de signos. Y 1 por 2, 2. En la parte de abajo, 9 más 25 más 4 es 38. Y además el 2 se elimina con esta raíz, solamente queda 38 abajo. Acá, 3, 5, 2. Acá solamente bajamos. Y esto va a ser igual a la que estamos buscando. 6 más 30 más 2, 38. Y entre 38, 1. O sea que todo esto se convierte en 1 nada más. Así que queda esto más esto. 3 más 0, 3. 5 menos 7, menos 2. 2 más 2, 4. Listo. Ya hemos hallado el punto A. Es decir, la proyección ortogonal de este punto P sobre esta recta representa al 3, menos 2, 4. Fin del ejercicio. Para encontrar más ejercicios de este y otros temas pueden entrar a esta página cuyo link se lo dejaré ahí abajo en la descripción. Cada enlace representa un video en YouTube donde se explica cómo se resuelve el tema o el ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!